...empieza a ser muy importante de 9 puntos para el equipo de Carlo Ancelotti, si esto se confirma, Cristiano... ...sacó Sergio Asenjo, que se ha quedado tendido sobre el terreno del juego y es que no sé si ha llegado a tocar el balón a salvar con la cara el disparo de CR7. Cristiano Ronaldo ahí está de manera muy deportiva y con un muy bonito gesto, interesándose por el estado de salud del guardameta del Villarreal. ...ha salvado con la cara Sergio Asenjo, el que pudo ser el segundo después de la asistencia maravillosa de Gareth Bale. No, no salva con la cara, salva con los pies y luego Cristiano Ronaldo le acaba atropellando de manera totalmente involuntaria, es evidente. No puede desaparecer ya el jugador portugués. Gracias. Gracias. Gracias.